Paul R. Cohen nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1953. Durante su juventud llegó a México, siendo cirquero y malabarista callejero. Posteriormente, estudió música y mientras se encontraba tocando en un bar de la ciudad de Oaxaca, coincidió con Lila Downs, quien se convirtió en su esposa al poco tiempo. Juntos lograron formar una dupla musical que incluyó lanzamientos como Ofrenda, Azulao, La Zandunga, Una Sangre y Al Chile, entre varios más, que le han permitido a la cantante oaxaqueña presentarse en casi todo el mundo. Paul era parte de los músicos que acompañaban a Lila sobre el escenario. Sin embargo, fue diagnosticado con una afección cardíaca que le costó la vida el 7 de diciembre del 2022, cuando contaba con 69 años de edad. ¡Gracias!